Continúa la instintencia de que se realicen operativos mochila en las escuelas. Sobre los datos de estos operativos, abonó el director del Cebetis, Cozumel Héctor Mendoza Guevara, quien en primera instancia mencionó sobre los índices de deserción escolar. Creo que ahora sí hemos estado avanzando un poquito más, y digo creo en el sentido de que es muy difícil, y creo que este problema social que se vive en la actualidad, y creo que no Cozumel en todos lados, pues ha afectado mucho en general, sobre todo a la parte educativa. Bueno, nosotros seguimos con todos los programas y seguimos considerándolo como puntos importantes, en donde ningún programa desaparece, al contrario, tendemos a planear nuevas estrategias, y la idea es seguir atacando el abandono, ¿no? Hoy por hoy sentimos que, bueno, de entrada vamos a tener un poquito más de egresados, prácticamente nuestros grupos están casi llenos todavía, cuando en cierto momento se llegaron a dar grupos, pues incluso un poco pequeños, sobre todo el turno vespertino, que es donde más se ha reflejado un poquito la deserción. Aún así, pues seguimos con todos los programas, aplicándolos, apoyándonos con toda la gente de, por ejemplo, el Centro de Integración, Centro de Salud, Fundación Orbe, que nos ha ayudado también con pláticas, bueno, diferentes, diferentes instituciones, la misma fundación, luego a veces también con pláticas, con becas, la idea es mantener a toda la gente, ¿no?, a todos los muchachos. También dijo cuánto ha disminuido el abandono escolar en esta comparación con años anteriores y las estrategias para continuar disminuyendo estos números. Bueno, a lo mejor un porcentaje no muy considerable, pero ha bajado a lo mejor un 2, un 3%, eso sí, ¿no? Afortunadamente sí podemos decir que sí ha bajado un poquito, y aún cuando en cierto momento nos pueden decir que se desertaron, o sea, desertaron dos, tres, cuatro jóvenes, por ejemplo, pues se le empieza a dar continuidad, o sea, se le empieza a buscar a estos jóvenes y empezar a dar continuidad. Muchos de ellos, desgraciadamente, cuando nos dicen se van es porque se van y a veces no los podemos detener en su momento. Pero lo que terminamos haciendo es yéndolos a buscar, hablar con los padres, ver cuál fue el motivo. A veces, pues normalmente el problema es económico, pues a veces sí es necesario conseguir las becas, conseguir los uniformes, pero la idea es que continúen, ¿no?, o sea, el objetivo. Y en la mayoría de los casos lo hemos podido lograr. Hay algunos jóvenes que simplemente cambiaron de residencia, otros que ya decidieron que no quieren estudiar, ya no hay nada que hacer, ¿no?, en esos casos. Pero cuando es problema económico, incluso luego a veces un poquito de problema de adicciones, un poquito de problema familiar, pues en algunas cosas podemos meter psicólogo, podemos canalizarlo con profesionales y podemos nuevamente captar a estos jóvenes, ¿no? Agregó que aún no se ha podido coordinar con las autoridades involucradas en estos operativos para que se puedan llevar a cabo. Este es un programa que no podemos eliminar porque la verdad se hace con el firme objetivo de cuidar la integridad de los jóvenes en el aula. Desgraciadamente, las veces que se ha hecho se han encontrado diferentes artefactos, cosas que normalmente entran como juego, pero que podrían llegar a generar una tragedia, ¿no? Entonces, para evitar eso, es un programa que no podemos descartar, tenemos que seguirlo aplicando. Últimamente no se ha hecho, porque luego a veces no coincidimos con las autoridades. No es un programa que solamente participen profesores o autoridades, sino es importante que sean parte de Protección Civil, sean parte de Centro de Integración, padres de familia, derechos humanos, por supuesto, y hay autoridades del plantel, ¿no? Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado. ¡Gracias!